Aquí estamos con Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Me decía Jovetich al acabar el partido que consideraba el resultado demasiado castigo, demasiado abultado para lo que se vio con las ocasiones en 90 minutos. Sí, comparto. Me parece que fue un partido de ida y vuelta, donde los dos generamos. Ellos fueron más contundentes, nosotros tuvimos mucha chance en el primer tiempo. Nos pusimos muy cerca en el segundo tiempo, donde el Real se puso bastante incómodo en el partido. Y el tercer gol, bueno, nos terminó arruinando una noche que el Sevilla fue a buscar todo el tiempo. Con lo que supone venir a un partido contra el Real Madrid cuando se la liga, el cometer errores que cuestan goles, ¿duele más, Jorge? Sí. Más de todo, los dos primeros goles, porque el primer gol no sé qué pasó, no alcancé a ver. Me pareció raro ese gol. Y el segundo gol también fue una pérdida donde estábamos mucho mejor nosotros. Entonces, ahí están las claras, por ahí, el sentido de contundencia donde marca la diferencia en un partido, donde para mí el resultado no refleja lo que pasó. En referencia al primer gol, parece que es una falta donde saca rápido Nacho, donde se quejan los jugadores del Sevilla que se había pedido barrera y que en ese momento un Diana Mallenco interpreta que no, que no la había escuchado, que no se pide. La verdad que no puedo hablar porque no la vi. Jorge, después en la segunda parte con el tercero es cuando ya se queda el equipo prácticamente sin opciones a pesar del 2-1, ¿no? Sí, el tercero nos complicó mucho. Aparte, hoy tuvimos 12 ausencias por suspensión y lesiones que sorprendieron en una semana que estaba todo preparado para venir a buscar la clasificación del cuarto lugar. Lamentablemente no pudimos contar, se nos lesionó Vázquez también en la entrada en calor, se nos lesionó pareja en el medio tiempo, bueno, un montón de cosas que hubo que superar y el equipo estuvo realmente con una rebeldía acá en este campo que por ahí me parece exagerado el resultado. Sin embargo, el equipo sí que ha atado el cuarto puesto y ya te dejo irte, Jorge, que el objetivo de la Champions ya es matemáticamente cumplido. Sí, bueno, recién nos entramos a eso, pero más allá de ese objetivo, lo que da bronca es irse de acá con este resultado, con lo que se generó en este campo. Gracias, Jorge. Claro. Gracias.